Gonzalo Chamorro Cram, Constanza Muñoz Leal, Matías Fonte Alba Meulen y Benjamín Lara Baamondes son los nombres de los cuatro estudiantes del Colegio San Mateo que alcanzaron mil puntos en matemática en la prueba de acceso a la educación superior, junto a otros estudiantes que lograron puntajes destacados en otras competencias. Esta fue una noticia celebrada por el equipo directivo y profesores con un desayuno y una entrega de reconocimientos por este notable esfuerzo, tal como lo expresó el director académico Gilberto Martínez. Hemos mejorado nuestro rendimiento año a año y eso para nosotros nos deja muy muy contentos. Sin embargo, todavía tenemos mucho que mejorar, tenemos un margen de mejora bastante amplio y para lo cual tenemos que seguir trabajando y seguir siendo rigurosos en el trabajo que hacemos tanto los profesores como los estudiantes y el apoyo de las familias. Los resultados de los puntajes de la prueba que se aplicó el 27, 28 y 29 de noviembre se dieron a conocer a través de los portales del Ministerio de Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional el pasado martes 2 de enero. Estoy viendo opciones de lo que me gustaría estudiar, tanto por ejemplo las carreras y ejemplo de dónde estudiarlas. Bueno, por ahora disfruto el momento, es un gran logro tanto como para mi familia, también por lo que se me ha contado también para mi comuna ya que yo soy de San Pablo y me han felicitado de varias partes. De hecho, en mi escuela anterior también me felicitaron mediante redes sociales y también el club en donde pertenezco que es Español Dos Hombres. Cuando me enteré que es aquí en el punto me sentí muy contento ya que yo quería estudiar Ingeniería Civil y al igual que también mi familia se sintió muy contenta por mí ya que también yo soy el primer puntaje nacional que aparece en toda mi familia. Yo quiero estudiar Arquitectura y la verdad es que toda la preparación del colegio me sirvió un montón, sobre todo en Matemáticas, es donde me saqué el puntaje nacional, que el colegio durante todo el año estuvo haciendo ensayos, incluso hay un periodo intensivo al final del año, antes de la PAE, lo cual ayuda bastante. Primero voy a tomar el plan común para decidirme, pero por el momento mi preferencia es estudiar Ingeniería Civil y Química. Y durante este proceso de este año siento que mi familia me apoyó demasiado, mi hermano siempre estuvo ahí para apoyarme y para darme fuerzas cuando estudiaba, mis papás también siempre me tuvieron mucha confianza y agradezco también que nunca me presionaron y eso lo considero muy importante. De acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Educación, 251.877 personas rindieron alguna de las PAES en su aplicación regular en noviembre de 2023, lo que representó un aumento del 3,9% respecto de la rendición del año anterior. La asistencia alcanzó el 87,6%, no existiendo cambios sustantivos respecto a 2022. La asistencia alcanzó el 87,6% respecto a 2022.